Se hace el compañero de los dos discípulos que están concernados y cuya fe vacila. Camina a su lado, no va ni más deprisa ni más despacio, a su mismo paso. Toma parte en su conversación, acomodándose a su fragilidad. Santa María Ufrasia. Para brindarles enseñanzas a luz de la palabra que les permita ver y tomar decisiones, optar por el amor. Los partners, hermanas y laicos acompañantes llamados al servicio de la persona acompañada, alimentan su espíritu desarrollando una actitud contemplativa que los capacita para escuchar a Dios en sus propias vidas y descubrir el rostro humano de Jesús en cada persona, especialmente en las personas más frágiles. De esta manera, a semejanza del buen pastor, saben ser presencia y palabra acogedora, respetuosa para la persona que quiere este servicio, de tal manera que sea una ayuda para que ella pueda nacer a sí misma, vivir una vida abundante, descubrir mejor su camino según los anhelos de su corazón.